El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que la banca de desarrollo del país tiene una bolsa de 50 mil millones de pesos para apoyar al sector privado, a fin de que invierta e impulse la actividad productiva en las siete zonas económicas especiales del país. La Suprema Corte de Justicia asestó un revés al presidente Donald Trump al desechar un requerimiento de ley que permitía la deportación de ciertos criminales convictos por actos violentos. El Pleno de la Asamblea Legislativa Capitalina confirmó el nombramiento de José Ramón Amieva como jefe de gobierno, quien rindió protesta luego de más de una semana en el que el órgano legislativo inició la sustitución en el cargo de Miguel Ángel Mancera. Un total de 34 compañías globales de tecnología y seguridad, entre las que destacan Facebook y Microsoft, firmaron el martes 17 de abril un acuerdo de ciberseguridad en tecnología que busca fomentar la seguridad en línea alrededor del mundo. El argentino Juan Martín del Potro, actual número 6 del mundo en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, participará en el Abierto de los Cabos, que se llevará a cabo del 30 de julio al 4 de agosto próximos. El ejemplar cacao, la bebida de los dioses de la artista plástica e investigadora gastronómica Marta Chapa, fue considerado el mejor libro del año en la categoría de bebidas no alcohólicas en el Premio Internacional Gorman World Cookbook Awards. La lista de los nominados a los premios Billboard Music 2018 fue revelada el martes 17 de abril con nombres como Bruno Mars, Taylor Swift, Drake, Cardi B, Post Malone y Ariana Grande. Notimex, comunicación global.